Momentos Rec Contaré tres Tendrás dos añitos Y despertarás Teniendo a tu abuelito muy cerca Estás llorando porque No te trajo el biberón Uno, dos, teniendo dos añitos Despierta, tres, ya Hola, papá ¿Qué te pasa? Papá Papá ¿Quieres comer el biberón? Sí Mira a tu abuelito Mira a tu abuelito Venga, Panchito ¿Cómo te va? Te va a dar el abuelo el biberón Siéntate Toma, que te va a dar el biberón Qué bien Qué biberón más bueno Qué bueno Está rico Está muy bueno Mira, mira Tutito Fernando Tutito Tutito Fernando Tutito, caballo Tito, caballo 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 Oiga Móntate en el caballo Oiga Adiós, adiós El ginés es más grande que el caballo Oiga Dale una vueltecita a ti sobrino Dale una vueltecita Dale una vueltecita Dale una vueltecita Dale una vueltecita Espierta, un, dos, tres, ya Despierta, ya Despierta, ya ¿Qué hace? ¿Por qué? Estaba encima de él No Pero si estaba encima del caballo Bueno, perdón, perdón Del caballo, de Fernando No, yo no Oiga, el ginés es más grande ¿Qué hacías encima de él? Yo no No sé Ahí estaba con mi tía Mi prima Pero cómo Pero si estabas jugando con él Tu abuelito, Raúl ¿Cómo? Oye, devuélveme los riñones Si yo no Te encuentras bien, de verdad Sí, pero es que No sé qué están hablando No te preocupes Te encuentras todo bien Todo perfecto Todo bien Despide de tu tito Y tu abuelito Que te acaba de tomar Te devuelvo tu biberón Te devuelvo tu biberón Gracias ¿Y no reconoces a tu abuelo? Pero te encuentras bien ¿Verdad? Todo perfecto Muchas gracias Un aplauso muy fuerte para él